Escenarios de nuestro deporte. Solos. Baldíos. Sin aficionados, alumnos, deportistas, atletas, profesores técnicos y entrenadores. Todo el mundo confinado por una pandemia inmencionable. No le daremos poder. Nos uniremos para erradicarlo. De la única forma que seremos uno. Quedándonos en casa. Humanos. Nuestro deporte nos espera allá afuera. Mientras seguimos en nuestro hogar. Nuestra casa. Trabajando por lo que más amamos. Tu patinaje. Rollers. Deportistas, atletas. Cada quien. Con sus objetivos y ambiciones. Cada quien por sus sueños. El reto. Siempre ha sido con nosotros mismos. Superarnos cada vez más. José. Tu mejor versión.